Esta acción que estamos haciendo el día de hoy corresponde al producto del trabajo que se debe hacer en el receso legislativo. El receso, aunque yo no estoy para nada de acuerdo, aunque sea tan amplio, son muchos días, son muchos meses, muchas semanas las que se descansan, muchos senadores. En teoría es para utilizarlo para recorrer tu entidad federativa, recorrer el Estado, platicar con los alcaldes, platicar con los actores políticos, platicar con quienes usan, instrumentan y aplican la ley, para encontrar las áreas de oportunidad, de adecuar el marco jurídico y actualizarlo y perfeccionarlo. Todas estas son producto de esas reuniones. Durante estos tres meses, cuatro que duró el receso, yo aunque fui miembro de la comisión permanente, me dediqué cuatro o cinco días a la semana en mi Estado, a recorrerlo, a platicar con organizaciones de la sociedad civil, con funcionarios públicos que aplican instrumenta en la ley, con alcaldes, con personas que integran el gobierno del Estado, el registro civil, y hay muchísimas áreas de oportunidad, y ustedes lo pueden platicar con colegas de su propio medio, en cuanto, por ejemplo, la ley de radio y televisión, la ley de cinematografía, pues todos los vacíos y áreas de oportunidad y falta de actualización que tienen. Pues bueno, eso es en ese tema. Y así sí nos vamos al tema de salud, de medio ambiente, al tema de transporte, al tema hacendario, tributario, de corrupción, de fomento económico, de temas de bienestar de la familia, de jóvenes, de adultos, de menores, pues hay muchas cosas que hacer. Entonces, este es el primer ejercicio. Nosotros trabajaremos de aquí en delante en mantener esta cercanía con la sociedad, con los actores políticos, con los actores, que son los funcionarios públicos que aplican la ley, para estar presentando constantemente una cantidad muy importante de iniciativas para acelerar el proceso de actualización y modernización del marco jurídico. Hay leyes que tienen décadas que no se reforman, que no se actualizan, que hoy los tiempos exigen una situación distinta. Hay temas arcaicos, como por decirte en el Código Civil, que viene todavía el término hijo producto del adulterio. Eso es inhumano, eso atenta contra los derechos humanos y bueno, todavía estaba ahí. O existen hoy en día, estamos solicitando la prisión preventiva para quien, sin querer, su contador le suministra una factura falsa. Se está agravando el delito, pero por ejemplo, quien atenta contra el medio ambiente, un funcionario público que emite un permiso en un área natural protegida, pues sus sanciones son muy menores. A veces sale más barato cometerlo y pagar la multa que la corrupción que se lleva a cabo en un acto de este tipo. Entonces, estamos actualizando muchas cosas. Ustedes lo irán viendo. Obviamente, aquí se irán a las comisiones correspondientes, en donde daremos la discusión, la pelea y argumentaremos el porqué cada una de estas, con lo que la misma población nos ha comentado. Señor, nos puede explicar la iniciativa sobre la corrupción para que devuelvan los robados, los que hayan cometido un ilícito. ¿Esto cómo permeará en el Estado y si en este caso el gobernador estaría sujeto a este proceso, incluso político? Sí, aquí en ese tema, que es uno de los que tenemos de corrupción, es definir muy bien el proceso para devolver, pues ahora sí que lo desviado, y también determinar a dónde va a ir dirigido. Hoy en día este tema, pues lamentablemente hay importantes vacíos, no está claramente definido, cómo se recuperan los montos desviados del enario público, ya sea en tiempo, ya sea en dinero, ya sea en actos de corrupción, cómo se recibe y para dónde va a ir rediccionado. En el caso de Nuevo León, hoy vemos que por la parte de la Auditoría Superior del Estado, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por parte de los órganos electorales, hay importantes señalamientos de desvíos de grandes dimensiones, y por ello nos estamos adelantando, porque miren, por ejemplo, si lo que hizo el bronco en la recaudación y recabar las firmas, que hoy ya es un delito grave, a tiempo si hubiera agravado ese delito, hoy el gobernador de Nuevo León estuviera en presión, pero lamentablemente no haberlo agravado en su momento, hoy hasta es vulnerable el proceso por el cual se va a someter. Es por ello que le exigimos la renuncia, porque evidentemente que el proceso que va a seguir el Congreso del Estado, en los términos de la ley que estaba en aquel entonces, pues es un proceso jurídicamente muy vulnerable. ¿Qué reformas proponen en ese sentido, señor? Pues hay reformas al sistema de fiscalización, al código penal, a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, a la propia Constitución, digo, estamos integrando, de tal manera que no sean solamente ligeros parchecitos, en algunos casos son cosas de trámite, pero en algunos otros casos como esto son reformas de fondo de gran calazo. Senador, usted dijo que informó esta mañana que él propuso que los normalistas tengan paz automático, y con esto se confirma que la gente ganó en todo, ¿no? ¿Cómo ve usted? Pues eso consolida, reafirma nuestra versión, nuestra oposición que sigue existiendo, este retroceso en materia educativa va a traer todavía grandes problemas para nuestros niños. Lamentablemente sabíamos que íbamos a quedar ahí, que era producto de una negociación electoral, de un producto, de un acercamiento que tuvo con diferentes actores políticos en la campaña y que estaba pagando sus favores políticos. Hoy en día queda en evidencia, hoy en día queda en evidencia que lo que menos le preocupó al presidente es la calidad educativa, que está dentro de finiquitar un proceso de negociación con importantes líderes sindicales del magisterio, con quienes en la campaña se puso de acuerdo para llegar a este día, para llegar a este punto, y estamos retrocediendo décadas. La reforma educativa no es la reforma educativa de Peña Nieto, a la que le dieron reverso, es la reforma educativa que obedece a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que ya se aplica en todos los países integrantes de la misma y que en México apenas tenía unos años, que ciertamente tenía errores de instrumentación, pero que era el camino adecuado para mejorar la educación en nuestro país, como el tema que comentas, que los maestros, su ingreso, su permanencia y su desarrollo fueran producto de su esfuerzo, de su educación y de su evaluación constante, y no un pase automático, que no son más que barajitas para que repartan los líderes sindicales y que prácticamente sean quienes desde un inicio determinen quién entra y quién no entra a normal, en el entendido que quien entra a normal ya tiene chamba segura. Yo creo que a las normales habría que cambiarles el membrete de la Secretaría de Educación Pública, ya sea federal o estatal, y poner el membrete del sindicato al que van a pertenecer y tal vez de una vez ponerle el membrete morena, que es lo que están buscando. ¿Por qué es el presidente de la República ante la SENTE? Porque el presidente de la República, lamentablemente, si bien hay que reconocerle su preocupación y su ocupación por quienes menos tienen, también es una persona que sabe y lo ha hecho por mucho tiempo estar en campaña y no sabe separar con prudencia, con sensatez, con madurez lo que es ser gobernante, lo que es ser un candidato. No distingue. Entonces, trae las dos cachuchas. Por una parte trae la cachucha de presidente y por la otra trae la de candidato. Es evidente que se quiere reelegir. Por más que hoy digan que no, lo que están haciendo con la ley Bonilla, están generando el antecedente jurídico para darle pie a ello. Y muchas otras cosas. Están haciendo, están reconstruyendo un dinosaurio a base de lagartijitas. Lo están haciendo aisladamente, pero creen que nos damos cuenta y lo van a ir integrando para construir un dinosaurio Rex del que los mexicanos pues nos podemos arrepentir meses o años más adelante. Señor, sobre el ISO 10R, la disminución para las personas físicas. ¿Esto es necesario? Definitivamente. ¿Cómo beneficiarían los industriales de Monterrey? Aquí viene algo importante sobre ello, pero uno de los principios fundamentales del derecho tributario a nivel mundial, o sea, es universalmente reconocido, es la progresividad del impuesto. Algo que en México es una asignatura pendiente y que no cumplió ni los gobiernos del PRI ni del PAN y no está cumpliendo este gobierno tampoco. A mayores ingresos tienes que pagar mayores impuestos, no solamente proporcional, sino progresivamente. No es lo mismo que pague el 30% quien gane a 10 mil, quien gane a 100 mil, quien gane a un millón, quien gane a 10 millones o quien gane a 100 millones de dólares, como hay muchos riquillos que lo hacen. Entre más dinero ingreses ganes, tienes que pagar más impuestos. Entonces, hay que reformular el impuesto sobre la renta, sobre el producto del trabajo, en el caso de los funcionarios públicos, para que quienes ganen menos, paguen menos, y quienes ganen más, paguen más. Esto sucede en cualquier país moderno. Y en México es una de las tantas cosas que le debemos al pueblo y hay que hacer la presión suficiente en la discusión del presupuesto de ingresos para, sin restarle ingresos al Estado, haya un sistema, un mecanismo de compensación para que no haya boquetes, que paguen menos quienes menos ganan, que paguen más quienes más ganan. ¿Y las personas morales, las empresas? Definitivamente igual, lo mismo. A una empresa pequeña, cargarle la mano con los impuestos, le está restando enteramente su capacidad de crecimiento y le está restando la calidad de vida de quienes la integran, de ellos y de sus familias. A una mega, mega empresa de esos que hoy en día se sientan a negociar con el presidente, esos a los que rechazaba y señalaba años anteriores por los privilegios que tenían y que esperemos no sigan teniendo, a esos les quitas el lujo del yate, del helicóptero, del jet, pero pues bueno, son lujos suntuarios. No les quitas calidad de vida como lo haces con los pequeños o microempresarios que están empezando y que requieren de la tortillería, el de la panadería, el de la lavandería, pues mayor flujo, porque sueña y muy válidamente en abrir otra sucursal, porque sueña y muy válidamente en cambiarle la fachada al negocio, en entrar a un esquema de una publicidad adecuada que le permita atraer más clientes. Bueno, al cargarle la mano con muchos impuestos, le está restando esa capacidad. Muchísimas gracias. 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 Pues son un chorro, ah, pues eso lo va a convertir. Gracias.